¿Cómo está? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no se quiera que nos esté viendo. Esto es El Pueblo Donde No Pasa Nada. Y vamos a empezar con una pequeña reflexión. Juan Carlos David Nájera Enríquez, joven de 17 años, pues por una u otra situación, por falta de irrigación al cerebro, se desvaneció y esto le provocó la muerte. Vamos a hablar ahora de héroes, héroes que no conocíamos o que por circunstancias, sean buenas, positivas o negativas, se vuelven héroes. Esto pasó con David Enríquez, Carlos David Enríquez. Ante esta situación, la familia, al saber que tenía ya muerte cerebral, hicieron una situación muy importante, que fue donar sus órganos, corazón, riñones, córneas, que han salvado en este momento a varias personas y van a salvar alrededor de otras tantas a nivel nacional. Hoy en la mañana, pues fueron trasladados estos órganos a la Ciudad de México, otros se quedaron en Zacatecas Capital, otros van a ayudar a más personas, pero lo importante es de, hemos hablado y en este tiempo de debates, que si Andrés, que si Mit, que si Ricardo, que si Margarita. Y nos hemos olvidado de esta situación más de la ayuda al prójimo y al mismo tiempo hacer filantropía. Y esto nos ha ayudado a ver un poquito más, y abrirnos un poquito más de corazón y de conciencia de que podemos ayudar. Hace unos días, la Cámara de Diputados anunció esta iniciativa de ley, que ya es una ley, en la cual todo mexicano tiene que ser donador de organismos, a excepción de aquellos que tengan alguna enfermedad o que mueran, o fallezcan por alguna enfermedad crónica como es un cáncer u otro tipo de situaciones. Este tipo de héroes han generado que nos abramos un poquito más a ayudar al prójimo, que seamos un poquito más filantrópicos. Y eso es lo más importante, de que hay cosas más importantes que hablar de política, de hablar y criticar a los contendientes en este momento, en esta coyuntura electoral en este país. Tenemos que abrir más nuestro corazón y nuestra conciencia para ayudar a los otros. Sí, es un héroe, de esos héroes que no se hablan, que posiblemente mañana, pasado, se vayan a quedar en el tiempo y en el espacio, y que ya no se comenten. A lo mejor puede pasar esto también en otra actitud del país, en otra parte, en otra ciudad, pero siempre hay que recordarlos, y siempre hay que mirar al frente de que siempre hay personas que al fallecer van a ayudar a otros. No podemos decir ni expresar el sentimiento de la pérdida de un hijo, porque es muy fuerte, porque es desgarrador y porque duele en el alma. Como todos, como padres que tenemos hijos, el desprenderse de un hijo puede doler mucho. Un abrazo a la familia Enríquez, Nájer Enríquez, y un fuerte saludo para ellos también, por lo que hay que amendecer, salvar a otras personas. Así iniciamos hoy, El Pueblo Donde No Pasa Nada. Sean bienvenidos. LensTV LensTV Sin Fronteras Este no es un show mágico con consical. Esto es El Pueblo Donde No Pasa Nada. Este programa es público aquí, no cualquier partido político, y que no ha prohibido su uso para fines distintos a los establecidos de este programa. Así lo dice Papá Pinto. Por respeto al público, este programa no tiene risas clavadas. Ah, ¿cómo está? Pues iniciamos esto que se llama El Pueblo Donde No Pasa Nada. ¡Saludos! ¡Vámonos! Hay que estar felices, mire. A pesar de la tristeza y todo esto, lo que nos puede provocar, y el dolor, pues bueno, es felicidad, ¿no? El hecho de que pase esta situación, de que haya donadores, de que haya ayuda, de que haya este tipo de situaciones. Y bueno, así tiene que ser, vamos. Pues ahí nos están diciendo, sean bienvenidos, pues bueno, vamos a seguir hablando referente a esto, por ahí ya tenemos algunos saluditos, de la gente que ya se está conectando. Sí, sí es tarde, lo sé. Dice, Rosalba, ya me iba a dormir, y dicen hoy un poco o mucho tarde. Saludos. Así es, Ramos. Sí, ya es. Estefanía Herrera, saludos, saludos. Simitrio, nuestra obligación dentro del espíritu humano es trascender, qué mejor de hacerlo de esta manera físicamente. Así es, así es, así tenemos eso. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, iniciamos esto, y voy a invitar nada más ni nada menos que a la licenciada. ¡A la licenciada! ¡Qué emoción! Pásale, pásale. Ay, por favor, me cuidas también. ¿Vamos a compartir micro y toda la cosa? Sí, 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 hasta eso. Wilson, ¡finally! Ahí está, Wilson. Así es. Oigan, pues bueno, mire, pese también a esta situación de que hay esta ayuda y este dar vida con, por esta situación de David, este, pues bueno, también hay otra, otra situación, este, la contraparte, lo que sucede en Jalisco con el fallecimiento o por esta situación de los estudiantes de, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Está apagado? Ah, bueno, esta situación de los estudiantes que, que iban a hacer una tarea, oye, sí, ¿qué es eso? Estudiaban cinematografía y se meten a una finca a grabar y resulta que los emboscan, los secuestran y la Fiscalía de Jalisco da la información referente de que, pues ya encontraron, atraparon a dos presuntas personas, déjenme decirles los nombres que como los tienen, los detenidos son Gerardo N. Yomar N., quien son inculpados por secuestro agraviado, según el fiscal, y los jóvenes fueron secuestrados y torturados antes de su muerte y se habían intentado desaparecer sus cuerpos, fíjense nada más lo más doloroso también, disolviéndolos en ácido, precisó Lisset Torres, jefa de investigación de la Fiscalía de Jalisco. Ahora fue un training topping, esta situación de que desapareció Javier, Marcos y Daniel y que empezó a trascender mucho en las redes sociales. ¿Qué doloroso para los padres? No quiero imaginarme que por ir a hacer una tarea, pues resultó que ya no regresaron a casa, o sea, se está volviendo como algo muy repetitivo, ¿no? El que salen los chicos a la escuela, a clase, a hacer tarea, a hacer proyectos, y ya no tienen la seguridad de regresar a casa, o sea, es un tema realmente preocupante, incluso para quienes van a gobernar ahora nuestro país. La inseguridad que está prevaleciendo, por eso decían en el monólogo, o sea, hay cosas más importantes que estar viendo, o sea, es importante el debate, pero el pre y el post-debate tenían que haber una solución o tenían que proponer una situación más fuerte en relación a la inseguridad y la protección de los jóvenes. Cualquier otro tema, digo, porque se tocaron temas a lo mejor como relevantes en debate, y digo, la cuestión de la seguridad se ha vuelto algo sumamente preocupante, porque quienes somos padres, no quiero pensar, ¿verdad?, qué va a pasar el día de mañana, digo, nosotros somos muy afortunados hasta el momento, pero el día de mañana no sabemos qué pueda pasar con nuestros hijos y qué pueda pasar con los jóvenes hoy día, ¿no?, han desaparecido ya muchos jóvenes por diversas situaciones de inseguridad, ya se nos hace costumbre estar escuchando todos los días balazos por todos lados. Ese es el problema, de que nos estamos acostumbrando a escuchar ese tipo de notas y estamos perdiendo la sensibilidad hacia el otro o hacia el prójimo y que ya somos insensibles, es que la verdad es que ya lo escuchas y dices, bueno, se oyen como lejos, ¿no? Ya cuando es más cerca, pues ya medio te quitas de la ventana y entonces no está padre estar en el trabajo o estar en tu casa y estar pensando que va a suceder esto. La verdad es que es preocupante con lo que pasó con estos chicos porque ya está quererlos desaparecer por completo de la manera en la que lo hicieron. Es muy grave, es muy delicado. Para que fueran totalmente irreconocibles, ¿no? Es de miedo, es de miedo, definitivamente. Y bueno, pues esa es la nota, la primera, esa es la segunda nota que estamos hablando de que, miren, contrapartes, ¿no? Dar vida y quitar vida, o sea, no es posible que tengamos esta situación en este México y que, pues cómo vamos a vivir, ¿no? Definitivamente. Ay, pues bueno, mire, vamos a ver, este, dice Claudia Macías que aún existe la esperanza en la raza humana, también Cristo Elías dice que eso es el relajo, es de acarreados, ¿a poco son? Ay, no, no, ni siquiera hubo gordas el día de hoy. les traje gordas, no hubo gordas, ni tortas, les traje lonches, a ver, a ver, te traje algo, a ver. Hoy ni siquiera, las papas se las acabaron en, se les acabaron bien rápido las papas, no, pues no. Ni a Wilson le tocó así una mordidita de nada. Dice nada más, Omar, ay, qué bárbaro, dice Omar Reyes, mientras más veo este programa, más me convenzo de que la ausencia de Quique, el titular debe ser Wilson. Dice este, empezó a trolear Estefanía Herrera, Wilson para titular, qué risa, ay, andas jocosísima. Wilson está dormido, amiga, ¿qué no ves? Mira, le voy a dar una papacho para que, para que despierta. Maldito. Wilson para presidente. Yo soy su coordinador de campaña. Ay, por favor. ¿Cómo es el más popular? Es el más popular, pues bueno. Dice Patricia Jones, en mi mi vida opinión, los ciudadanos, en lugar de defender a los ciudadanos, deberíamos de defender los intereses de este país. Es una tontería decir que la elección presidencial es entre, entre dos, debería ser una elección entre todos. Lástima de partidos políticos también eso. Dice Claudia Macías, ay, ay, perdón, se me olvidaron llevar las gorditas. Ay, claro, sí, sí, vi que te fuiste muy rápido para. Sí, pues sí, se le olvidaron, se le dieron otras cosas. Hizo la graciosa huida. Hablando de, de ayuda del prójimo, mire, pues no trajo gordas, entonces no se puede. Ya ni porque estuvo ahí el famosísimo, ya saben quién, en las gordas, en las gordas, ahí comiendo. Definitivamente. En las casuelas. Entonces, pues bueno, ve las contrapartes de este país sui generis, como decía Dalí, Que en este país este es el más subrealista en el mundo, por el hecho de, damos vida de un lado, la muerte de un joven que da y dona órganos para dar vida a otras personas y por otro lado, estos jóvenes que son secuestrados y están y desaparecidos en ácido para que no quede huella, no, está, está difícil esta situación, definitivamente. Así es. ¿Qué más? ¿Manda, perdón? Pues sí. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo justamente, este, yo creo que en, en pláticas ya con algunas personas, decíamos eso, el blindarnos es, es algo interesante porque pues protegernos entre nosotros va a ser como que ya un trending topic como dice mi amigo Alan y, y pues la verdad es que ya ahorita es lo que nos está como obligando de alguna manera la situación del país, ¿no? O sea que está padre por esa, por una parte, pero no está padre el tener que estar soportando este tipo de, de, de vida. Ahora, vamos a darle la vuelta a las cosas, a nivel internacional, pues, también es tendencia lo de Toronto. ¿Qué pasó en Toronto? Pues bueno, un cuate se agarró y empezó a atropellar a toda la gente. Vámonos, a cómo va. Y ascienden a diez muertos y quince de los heridos por el atropellamiento masivo ya en Toronto. No pasa nada. Ya se justificó, ya se dice que esto, que esta situación, este, ya es una tragedia y que está relacionado con terrorismo. Esto lo calificó, pues, don, don Aldo Trompas, este, diciendo que es terrorismo. Posiblemente, pero, volvemos a lo mismo, estamos viviendo bajo la, bajo una situación de, de defendernos y de estar viendo a ver quién nos friega o dónde viene el golpe. Y se me hace como, como raro, porque bueno, en cuestión de, en Toronto, pues, te sabes que es una ciudad como, pues, segura. Otro mundo. Es primer mundo. Pero, pues, bueno, evidentemente hay algo que está pasando a nivel internacional que, que está, es preocupante, ¿no? Y. ¿Dónde, dónde quedó la humanidad? ¿Dónde queda la situación humana? freak, porque no, no está, no, no es, no es bueno que, que ya estemos escuchando ese tipo de noticias a diario, ¿no? Que estemos leyendo ese tipo de titulares a diario. Y la verdad es de que sí debemos de poner atención, qué está pasando con nuestros jóvenes, porque se está volviendo ya, pues, el pan de cada día. No, 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 es que estar cada día más difícil. Nos dice Miguel Guerrero, un saludo para, ya sabes quién. Hola, Miguel. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para mí, ¿verdad, Miguel? ¿Para qué? ¿O qué? Pues, identifíquese, por favor. Por favor, ay, saludos a los que se están conectando, a Adegüel se unió también. ¿Quién más? Yadira Rivera, saludos que por cierto cumplió años de aniversario de Radio Zacatecas, el día de hoy, inclusive, pues bueno, se recordó también cómo se llamaba en aquel tiempo que se llamaba Estereodif, inclusive estaba aquí en la encantada la antena Torre de transmisión, lo recuerdo bien, este, ahí estaba, si no, Corina Torres, qué milagro, Corina, Laura Alicia Gutiérrez se unió, a Mirka Núñez, ay, ese cuate, nomás se la pasa echando cheven, nomás le digo, este, Andarra Quemado. Dora García se unió también, sí, el Odo Pepsi Delgado se unió, qué bueno. Hola, Nalo. Dice Rubén Valdés, saludos, Quique, o sea, gracias, eh, o sea, gracias, ay, qué lindo. Quique Wilson. Quique Wilson, saludos. Ay, Diosito. Ya regresa porque te extrañamos, Quique. Bueno, poquillo, poquillo, porque. Yo creo que está dormido en este momento. Sí, es como una gallina, ¿no? Sí. Ya está como dormido, no lo despierten, él seguramente. Ah, de seguro. Ah, bueno, también. Él seguramente va a ver la transmisión. Después. Después. Sí, porque él no quiere, es que luego muchos es lo que hacen. Sí, sí, sí. ¿Sabías eso? Que no nos ven en vivo porque. No, pero sí, te transmiten después. Están echando el lonche mañana, muy bodines. Claro, claro. Sí, como cierto amigo que se lleva al lonche a. No, pero luego porque sabes qué. A ciertos lugares, ahí trae, trae. Porque no quieren ser descubiertos que nos están viendo. Exacto, así hay uno, sí. Ay, mira, Nora Edith, Alcalá Flores, lamentablemente la falta de empatía de nuestras autoridades para con los ciudadanos, nos está llevando a creer que mientras no nos pase a nosotros podemos estar tranquilos, entonces vivir en la inseguridad, así es, es muy triste vivir. Sí, saludos Nora, efectivamente. José Alfaro, saludos amigo, cómo no, quién más, Miguel Guerrero, para esa güerita toda hermosa, pero que sonría, si no, me voy. Ay, sí. No, yo. ¿Cuál güerita? ¿Cuál güerito? ¿Cuál güerita? Somos a, tenemos dos güeritas. Hay competencia. Ay, mija, pero a ti se te ve ya el... es que así es, es degradado, es degradado, ¿sabes? Dice Estefanía Herrera, te vemos en retransmisión porque empiezas a ver a medianoche, no hombre, y espérese, si seguimos más noche voy a empezar a traer muchachos en toples, se va a poner bien bueno. No, no voy a ser yo evidentemente. No, 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 no va a ser, no, no, no. Aquí yo no sé a quién me van a invitar, pero este, aparte, más noche está padre porque luego se puede poner como más intenso, ¿no? La noticia. Ah, ah, dije, ah, bueno, se va a poner bueno, se va a poner bonito. Emanuel Elotes, sí, sí, sí. La producción está muy ardiente el día de hoy. Emanuel Elote, cerradura, Brody, saludos, saludos a todos. Saludos, saludos. Pues sí, así está la situación, entonces, qué feo, este tipo, o sea, mire, teníamos que hablar de estas notas porque son importantes en el sentido de esta donación de órganos, esta desaparición de estos jóvenes, esta situación en Toronto, o sea, sí, hay muchas cosas que hablar, sí, el debate, van a decir, ay, es que hubieras hablado del debate, el debate ya pasó, ya sucedió, pero ahí está, mire, ahí están las fotografías de esta donación, le digo, el Instituto Mexicano de Seguro Social y de la Ciudad de México realizaron la procuración, la procuración multiorgánica, sí, multiorgánica, el equipo de médicos. Ay, te trabas mucho, si quieres yo lo digo. Mire, la donación fue completa, es decir, se donaron corazón. Sammy. Hígado, dos riñones, cornea y tejidos muscoesqueléticos. Qué bonito. Oh my God. Sí. El primer órgano en procurarse fue el corazón, y fíjate que ese es uno de los más importantes porque puede morir muy rápido, el cual se extrajo a las 5 de la mañana, este martes 24, para ser llevado a la Ciudad de México para su trasplante. Y ya posteriormente, pues se extrajo el hígado, riñones, los que fueron llevados a la Ciudad de México y a la Ciudad de Aguascalientes, y el tejido musco, el esquelético, ya me lo pegaste, fue llevado al Estado de México, mientras que las córneas se quedarían en Zacatecas. O sea, quedó una parte también por aquí. Sí, mire, el corazón, hígado y los riñones, fueron trasladados esta mañana, este martes, por apoyo a un helicóptero de una agrupación relámpago, al Hospital de Traumatología y Ortopedia Magdalena de las Salinas, para finalmente llevarlos en ambulancia a la Unidad Médica de Alta Especialidad, del Hospital General de la Raza. ¿Sí? Buenísimo. Sí, mira, lo importante, estamos tomando la nota, el corazón fue trasplantado a un hombre de 45 años, con diagnóstico de cardiopatía dilatada. ¿El hígado? Para una persona de 50 años de edad, con cirrosis criptogénica, originada por causas desconocidas, y el riñón, para un derecho a viente, el segundo riñón y las córneas se quedaron en Zacatecas, que eso es una muy buena noticia, porque hay mucha gente en listas. Y en lo que va del año, el Hospital General ha trasplantado 5 corazones, 8 hígados, 33 riñones, y 102 córneas, gracias al esfuerzo de un equipo, conformado por más de 30 trabajadores de la salud. Y por eso... Buenísimo. ¡Aplausos! La verdad es que... Aplausos, aplausos. O sea, donar vida, no tiene precio. Mira, hay mucha gente que está esperando la oportunidad de vivir, y es cuando ahí entra la contraparte, ¿no? De las ganas de vivir, y cómo cada día vivimos cuestiones complicadas. Sí podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Sí podemos hacer muchas, muchas cosas. ¿Sí? Dicen por aquí Edgar Paul Maffert, Ruiz, genial. ¿Quién más? Estefanía, me preocupo, al rato Alan Saldá con sus almohadas, soñaré. ¡Ay! ¡Ánimas que nos patrocinen! ¡Ánimas, ánimas! De CB, de CB ya saben dónde, ¿no? Sí, 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 se unió también a Sandoval. ¡Ay, vaya! ¡Vaya! ¡Qué milagro! ¡Hola! ¡Nadie te ve! Andamos muy serios. Pues como andabas muy con poca ropa, yo vi las fotos, y dije, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? A ver. Pues se fue a la Zacatecanal, digo, digo, a la playa. se fue a la Zacatecanal, ¿andaban, va? Sí, pues si yo no. ¿Verdad, doctora? Yo no fui, sí vieron que yo no fui, yo ando toda blanquiza, a mí esa es la que me debieron haber llevado, soy transparente. A todos hablando de doctora, pues, que hubo, ya hay una feria en Hannover, Alemania, Industrial Automotriz. ¿Sí? Ahí andan los queridos gobernadores de, Alejandro Tello de Zacatecas, Pancho Domínguez de Querétaro, Rosa Zaspuro de Durango. ¡Ay, cómo! Sí, está el de Oaxaca, Alejandro Morat. Sí, saludos a Durango. ¿No? ¿Quién más? Está el de, ¿quién más falta? Espérate, es que hay varios, estaba ellos, mire, ahí está la fotografía, mire. Ahí está la foto, para que vean. Hay preciosísimos ellos, ¿eh? Con la señora más poderosa del mundo. ¿Sí? No, no es el Mike Peña Nieto, es la de Rosa, ella se llama Ángela Merkel, sí, ella es la que tiene la batuta, mire, ahí están, ¿eh? Ahí está este Martín de Aguascalientes, al lado del Gobernador de Sinriñones, hablando. mira, este. Por ejemplo, me gusta, pero, pero, ¿y los demás qué hacen ahí? Oye, doctora, usted puede ser, puede ser mi asesora en materia automotriz, usted que es doctora, porque ya es asesora, ¿no? Y automotriz también. No, hombre, qué bárbaro, sí, porque ahora resulta que las doctoras ya son especialistas en materia automotriz. Yo por eso todavía no hago el doctorado. El doctorado, porque el doctorado es otro. Sí, el doctorado es otro. El doctorado es así. Mira, ahí están las fotografías donde están ellos muy contentos. Es una feria muy grande, hacen stand, cada uno de los países y cada uno de los estados, en los cuales. Se les llama workshop. A workshop. Discúlpame, habla con propiedad, habla con propiedad. ¿no darán bolsitas con regalos? Sí, 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 por supuesto, llevaron yo creo que sus dulces, este, con, con, con melcocha, este, el famoso rollo de, de. De guayaba. De guayaba con cajeta. Cómo no, en fin, cómo no, y nuez, por supuesto. Mezcal. El tianguis, mezcalito. Mezcal. Se ha de haber llevado toda la canasta como la patita, ¿no? Sí, en el caso de Zacatecas, sé que nomás fueron tres personas, la doctora, este, el Gober precioso, sin riñones, y el secretario de, el secretario de, ah, sí, fue el gerardo de Ávila también, el director del sol, él sí es periodista. O sea, él sí fue a trabajar. Pero él, bueno, la pregunta es, ¿por qué nada más al sol de Zacatecas? Sí, pero aquí el punto es de, ¿por qué nada más al sol de Zacatecas es invitable? Pues es que yo pienso que el presupuesto estaba reducido. Fíjate, ya te vería yo en la fotografía a ti, Chanito, ahí un lado, como director. El presupuesto estaba reducido, no podían ir todos los medios, y supongo que por eso han de haber metido alguna tómbola, y entonces ahí eligieron. Tómbola, la vida, todo, todo. Una tómbola de, de, de dos medios. No, pues ya ves, no, no, de dos medios, pues ya ves, no, igual pasa en una empresa de, de producción, que nomás quedan dos personas a Manzanillo. Ah, ¿Hace cuenta? Igual. Sabe, se van a Manzanillo, se van a Manzanillo, Sí, 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 pasó igual. A ver, me permites saber, ¿Qué te puedo servir? Joven, ¿Qué te puedo servir? Ah, qué buen día. También quieres entrar aquí, pásale, ya, cuatro horas ya, fue suficiente, ya, ya. O sea, no, ya me va a quitar el cargador. Mira, ya, fíjate nada más, Tania Sanoval dice, los quiero amigos. Ay, luego, te queremos Marlene. Gracias. Aquí no me quieren, aquí no me quieren. No, no, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué estoy aquí hoy contigo? ¿Por qué? Porque traen una cruda moral que no pueden con ella. Sí, yo lo sé, y aparte otro tipo de cura. Mire, la doctora no tiene voz, anda así. Es que el cargador. Es que el cargador, traían una cruda moral intensa porque no me llevaron a Guadalajara. Pero, no se preocupen porque yo me voy a ir a traer la exclusiva, obviamente a Zacatecas cuando venga el señor Baca. Ah, ¿va a venir? Por supuesto que va a venir a Zacatecas. Y yo me voy a ir a sentar ahí con él a platicar toda la expo y lo voy a llevar a pasear a Zacatecas y luego nos la vamos a pasar bien padre. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo es el evento? El 13 de mayo. Sí, porque va a haber una cápsula, tiene que ver la cápsula porque vamos a, el de este de los mecánicos, ¿cómo se llama? De Discovery Channel. Mexicánicos. Martín Baca. Martín Baca va a venir, y mire, va a traer harto vehículo. Ah, no, no va a venir con vehículos. Él viene a ver los vehículos. Él viene a checar a ver qué onda. Entonces, va a enchularme mi máquina para ver si. Pero, pues, si no tienes, ¿cuál máquina te van a enchular? No hay. Esta máquina. No, él no enchula ese tipo de máquinas. Ay, no me pegué. Ya me imagino, ya me imagino, ya me imagino la doctora. ¿qué? A ver, ¿cómo, cómo, cómo ve el K? A ver, dígame qué le ponemos. ¿Qué le ponemos a la máquina? Sí, a ver, ¿cómo se pone? ¿Sí? Ok, bueno, vamos. Dice, Oscar Prieto dice, saludos Marlene. Saludos Oscar hasta Chihuahua. A ver, ¿qué te vienes a visitarme? Estamos pendientes. Dice Claudia Macías, ¿a qué fueron a Hannover? Pues, a una feria industrial automotriz para traerse inversión. Vamos a ver qué tanto se traen y vamos a ver si resulta este tipo de inversiones. Ojalá. Que hay que recordar que los protocolos en este tipo de ferias es traer una carta ya compromiso firmada de que se pueden traer una empresa. Es que básicamente es traer el convenio. Exactamente. O sea, la idea no es irse nada más a pasear. Sí nos estará viendo todos los... Tú has de creer que nos vean. Si no, mañana que nos vean. Mañana que nos vean. Sí, sí, ya recordé que la conexión es posterior. Entonces, ojalá y sí, de veras, ahí el departamento de vinculación les aconseje y hayan llevado el machote. Que lleven el machote ya con el convenio porque luego se van y ¿no te trajiste el convenio? Bueno, se lo mandamos. Ya valió. Sí, porque el convenio hay que llevarlo. O sea, el boleto de avión de Kiva a Hannover no es de aquí a la Encantada, no es de dieciséis pesos. Hay que llevarse todo. No es de siete pesos en el camino en la ruta diecisiete. Sino comunicación social, hay vinculación, pónganse listos para que ya te manden el convenio. Ay, eres con cosa. Ay, mi vida, mi vida, en serio. Sí, con cosa. Sí, Ay, perdónen. Todavía creo en lo posible. Sí, pues mero. Ahora resulta que después del debate, pues resulta que sale alguien, creo que es pariente de Pedro Infante. Sí. ¿Mandé? Salió hoy, fue tendencia también, pero sale esta mujer disfrazadita, bonita, cantando esto. Es de hoy, es tendencia. También, el payasí, la payasita. Miren, vamos a escucharle, vamos a verla. Ya me va. Oigan, quítalo del debate. Yo soy Heidi Infante, y la nueva sonora, ok. Un tiro fue un tiro, pero yo lo vi. Se duerme el peje en el centro, relajado, relajado, relajado. Y el peje, relajado, relajado, relajado. Estaba cansado, ¿no? Sí. Se altera, Naya, el mil se pierde, y el peje. Relajado, relajado, relajado. Y el peje, relajado, relajado, relajado. Qué locura, ¿no? Sí. Se altera, Naya, tartamude, amago, se enoja, el bronco, y el peje. O sea, resulta que ya todo el mundo quiere ser youtuber, y hacer canciones, y hacer... Ya voy a hacer el mío también, pues bueno. ¿No? Mire. ¿Sí pegará? Se altera, mire, el fin no llega, exactamente. Ahora, y luego, mire, en el debate, vamos a, vamos a meternos en ese sentido, en el debate, no tanto sucedió esta situación de quién ganó, sino la certeza de cosas que se dijeron. Ay, no, bueno. El que roba. Fue un circo. Le cortamos la mano. Te mochamos, te mochan la mano. Te mochamos la mano. Oye, pero luego él dijo que él se refería a los políticos, ya después aclaró, que, que, que no le había, que, 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 que le habían, que le habían robado tiempo. Él estaba muy molesto que porque le habían robado tiempo y que a ver si después se lo, se lo recuperaban. pero cuando le dijeron, a ver. Sí, pero que ya después se se reivindicó y dijo que se refería a los políticos. Es que era un debate, era un circo, en serio, el PG, pues sí, muy en su forma. Porque le bajaron cuando le salió a los políticos. Ah, sí, oiga, parece que el PG estaba, digo, que el bronco, al bronco, salía el WhatsApp, hasta, pero yo creo que estaba pidiendo cooperación o para fiestas infantiles también, contráteme, o para, para llevarles tortillas, o sea, todo. Sí. Ah, sí. O sea, y le llevaron un WhatsApp, o sea, ándele pues. Pues lo que pasa es que él como que iba nada más como para que, para participar básicamente. Y está igual que a Margarita, yo a media hora estaba tuiteando, y si vino, y si fue a Margarita. Ay, Margarita me encantó porque habló en señas también. Sí. Eso fue, eso fue. Sí, sí se le dejó. ¿O no? O sea, la guerra, media hora estuvo entre, todos eran contra el PG, lógico, es el puntero, segundo. Pero ya se veía venir eso, contra el PG. Es el puntero. No, no es, no es eso, no es el, no, es el puntero, el puntero. Y, después de la media hora, era mi, con su bonito, soy Juan Antonio, soy José Antonio, y quiero decirte que voy a protegerte, o sea, ya sabemos quién eres. ya llevaban como el pitiligio, o sea, sí, y nomás tengo mancha, nomás el pitiligio, o sea, qué bonito. sí, ya llevaban todo como muy preparado, la verdad es que bueno, ya sabíamos un poquito lo que iba a pasar en el debate. ¿Qué va a hacer en Tijuana? Y que va a haber gente que les van a cuestionar a los candidatos. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Nadie. Pues, obviamente los periodistas, ¿no? Sí, o sea, se tuvo un para mesas de trabajo, para análisis, pero en sí lo vamos a decir. Ellos sí iban preparados, ¿no? Sí. Creo. Nosotros no vamos a decir en este espacio, si ganó Anaya, si ganó Mid, si ganó el PG, porque no ganó nadie. los periodistas. O sea, nomás estuvieron tantos, es como, es como, es como, porque hoy no hubo, hoy no hubo modelo como el año pasado. a mí, Raquelita, no, a mí. Ay, qué barbaridad. Es que estuvo, ¿verdad, Anual? Que estuvo el debate, Anuercito, estuvo el debate como si fuera Vox, de Xparri, o sea, primero se calentaron y estuvieron viendo a ver si se pegaban, y en donde se pegaban, y hasta ahí se calmó. Oye, pero ya sabes. Pero no, el que salió ganando se llama José Antonio Mid, le regalaron tres departamentotes. Oye, qué barbaridad. Sí, le regalaron tres departamentotes. ¿Qué dijo el PG? Pues te lo regalo, o sea, ese sí salió ganó. Hubiéramos, hubiéramos ido a todos para que saliéramos todos con regalo. Sí. Hubiéramos sido como, pero sabes que si en el debate, como que ya sabemos que era muy cantado, nos perdimos la serie de Luis Miguel en vivo. Ay, sí es cierto, es que yo estaba también pendiente a ver a qué hora se empezaba. Sí, caray, yo estaba como conflictada entre, me aviento el debate, o me aviento la serie. ¿Tú viste la serie? Yo vi el debate y ya hasta ayer me aventé la de Luis Miguel. ¿Y qué tal está? Fíjate que está muy buena. Y aparte que se ve ahí el sol en el video. Sí, estaba, sale una imagen de que sale... Sí, él está en el antro. Saludándose a mí, al... Sí, como un... Como un déjà vu. Sí, exactamente. O sea, las leyes, las leyes, este, de la física se rompen totalmente, porque lo que yo sé es de que no te puedes encontrar contigo mismo. ¿Por qué? Porque se rompe el paradigma. Sí, 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 yo sentí así como de que no se ve, volteen a ver. Porque si no, esto va a tronar. Ajá, claro, sí. Oye, pero está buena, me gustó, creo que, creo que la gente... Va bien, va bien. Va bien, yo ya quiero que sea domingo para volver a ver al sol. Es como... A ver si no me eclipso. Es como la serie de la Jenny que yo no conocí, que yo no conocía. no, yo no, no, yo creo que va a ser... Como la de Lupita D'Alessio. no, 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 por favor, no, no. Sí, nada que ver, parece que tiene muy buena producción, este Diego Boneta, Diego Boneta se llama, buenísimo, me encantó, canta perfecto, él muy bien, Palomita, está guapísimo, creo que... Por eso, por eso, no, se te está saliendo la lava, se le salió la lava, se le salió la lava, perdón. Dice Bonate, yo... La verdad es que muy bien, creo que muy buena producción, la verdad es que no es el colazo, pero se está aventando muy buenas producciones, y con esta, ya era algo muy esperado, ¿no? Qué bonito. Y bueno, en el debate, por eso era como el conflicto, mucha gente estaba viendo... Sí, porque yo vi mucho en Twitter de que aquí ahora se va a terminar, que quiero ver el de... Quiero ver a Luis Miguel. Así estaba, fue... Inclusive, déjeme decirle que la tendencia de debate INE, fue a nivel global la número uno. Si te fijaste en Twitter, cómo estaba la tendencia... Sí, sí, sí. Se te hizo que estaba, o no sé, ustedes comenten, qué estuvo más fuerte, Twitter o Facebook? Twitter. Definitivamente Twitter fans más fuerte. Twitter, con su tendencia de... sí, sí, sí. Debate INE. No fue tanto el comentario en Facebook, en Facebook... Bueno, los memes abundaron, los memes en Facebook tronaron, pero en Twitter fue una movilidad muy alta, y fue muy dinámica. Todo el mundo empezó a comentar, todo el mundo estábamos haciendo tendencia. Ahí, yo también, me apunto, tú muy bien, influencer. Estábamos ahí, yo, disculpen ustedes que no más utilizan, Whatsapp y Facebook. Humildemente, Sí, ustedes no más utilizan Facebook, Pero sí, la verdad es que estuvo muy bien, creo que me pareció, me pareció muy bien. Dice, fíjate, dice Julieta Infante, dice Twitter, sin comparación, así es. A eso, Julieta. Sí, publicamos muchos memes, sí, cierto, fue la... sí, Ro, Johanna, saludos, nos mandan también saludos, también, este, y bueno, ahí estamos, vamos bien, mira, más gente que, que el chizar, pues ahí vamos, y eso que cumple años de Zacatecas, ¿eh? Uy, y eso que estamos a las 10.36, ¿eh? Bueno, si usted nos ve a otro horario, son las 10.36 de la noche, así es, ¿estuvo en el Chigarro? Sí, ya la producción, aparte aquí está como, muy opinado, opinadora, opinadora, en ese sentido, yo hablo con propiedad, este, y el puro relajado, todos estaban, todos estaban en la Zacatecana, ese día, no, fueron a, ¿a dónde estaban? A Manzanillo, se fueron a Manzanillo, sí vi sus fotografías en su red, estos, un reportaje muy padre, también, Próximamente un reportaje muy padre. Pues sí, la verdad, porque se fueron a Lleguadalajara a trabajar, yo estoy consciente de que, pues fue, verdaderamente trabajo, y que ustedes no disfrutaron nada, y que la requemada que se dieron, pues fue básicamente por estar hartas horas. Ve el otro, ve, ve el otro que está allá, mire, la soleada, el mar, los mariscos, las muchachas, la chede, ¿no? ¿Qué fue? Sí, ve, ve, aparece mi negro, mi negro, mi negro, oye, chico, si regresaste es cubano, ¿verdad? Es el único Zacatecano que regresa cubano. Pues pónganse listos, porque va a haber, va a haber noticias, obviamente, de la visita de Martín, Martín Vaca. Mira, Rodrigo Alem Ochoa, saludos desde Los Ángeles, California, eso. Saludos, Rodrigo. Saludos, Traete la falluca, pues acá ocupamos. Vamos a vender falluca. A vender falluca. Pásale, pasale, güerita, pasale, pasale. Pues así está. Sí, así está, mire, Miguel Guerrero, saludos, maestra. ¿Es para ti? Saludos, Miguel. Sí. Sí, Daisy Yadira Fierros Cárdenas, excelente programa. Amiga, claro que sí, saludos a la doctora más top de Zacatecas en ginecología. Sí, 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 muchas gracias por estar viéndonos. Tus redes sociales. Pueden seguirme en Twitter, obviamente, como Marlene, John Bajo Bot. Ah, muchas, quiero aclarar, porque muchos dicen que por qué bot empiezan a, cuando interactuamos. Fíjate que ha tenido muchos problemas por mi. Cuando interactuamos ya no se ha pasado, ¿no? Por mi nombre. Sí, porque piensa que es un bot y no es. Pensa que soy un bot, no, la verdad es que por mi nombre. No. O sea, me está atacando la producción, qué mal. Es Marlene John Bajo Bot en Twitter y por supuesto en Facebook también estoy como Marlene Bot. Así es. Así es que ahí conéctense. May Pau Pacheco, saludos amiga. Saludos May. Sí, ¿Dónde más? ¿En Instagram? En Instagram pueden seguirme como Mitalia y un bajo fotografía. Que por cierto, ahí tengo muchas cosas. Sí, está padre tu galería. También le hago la foto. Para Facebook en Lens TV es Lens TV es pues Lens TV así como se oye y por supuesto pueden seguirnos a través de la plataforma web como triple W Lens video punto com punto MX y además pues obviamente en Twitter como Lens Video en YouTube en YouTube YouTube como Lens Video Pro ¿Sí? En YouTube Lens TV Lens TV Lens Video Producciones así es. Si, no, no, no. Usted ya nos va a ver ahí va a decir ahí Suscríbase porque ahí le va a llegar primero que nadie te da la información. Gilberto Achibaldo Letrán saludos desde Concepción del Oro Bella Bella. Ay, sí y además el cabrito delicioso Gil ¿Cuándo vienes y me traes piñones también? No, no, no me pierdas ¿Verdad? No me pierdas Sergio Rodríguez súper ¿Quién es súper? Él, ella, yo Yo, por supuesto Ellos, nosotros, ustedes ¿Cuándo? Siempre, sí Sí, sí, sí Saludos ¿Quién más? Este, pues bueno también Gilberto Archibaldo pues ya se unió también este, pues ahí están también se unió Laquita San Fernando no sé quién sea no sé no tiene perfil pero ahí está así para que se siga mire en Twitter me puede seguir en Saludos Al Gomo ahí estamos estamos criticando mucho en Facebook en la página de informaciones Informando Informando Infomedios Comunicor ahí está la información que ha habido muchos comentarios de eso se trata no borramos ningún comentario malo, mal habido rayadas sí sí, ahí están mire, no importa Luna Salas qué milagro Luna, ¿cómo estás? Saludos y pues está también ahí tenemos las informaciones ¿sí? a ver, déjeme ver porque la producción está medio y además los quiero invitar porque luego a ti se te olvida de dar goles y les quiero les quiero invitar para que cualquier evento cualquier este capacitación que usted tenga por supuesto aquí donde hospedamos todos los martes a Lens TV y a todos los chicos que transmiten en vivo su programación aquí en B112 World Go en Avenida La Encantada 112 Colonia Tecnológica pues usted tiene un espacio maravilloso grande totalmente hecho para eso vaya no somos adaptados está creado justamente para eso para que usted tenga todo el espacio este y bueno el lugar idóneo para hacer sus reuniones de trabajo para venir a trabajar aquí y pues para hacer cualquier evento ejecutivo vale pero vamos a una aquí tenemos que comer venga y ahí le va venta especial en Sears mamá eres super cool jueves 26 viernes 27 y sábado 28 de abril de 10 de la mañana 12 de la noche hasta 20 mensualidades sin intereses más hasta 20% de descuento directo o hasta 30% de descuento directo Sears me entiende consulta bases cat 0% informativo las mensualidades son con crédito Sears y bancarias participantes ay que bonitas me llevas si como no si como no si como no si 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 es que vi todo yo me me pongo mal porque luego voy a hacer si quiero todo y se se enferma la última vez que fui compré zapatos y ropa y ahora con estos descuentazos si si así es mire Estefanía Herrera dice Wilson para presidente pues órale Estefanía si está dice Laura Marlene Rodríguez saludos de Guanusco te mando un abrazo no hombre hace mucho que no la veo por cierto Laurita si como que Ale saludos Ale saludos compadre oye si es cierto tenemos una noticia en Querétaro resulta de que el candidato de Morena que es Adolfo Ríos que fue portero de la selección y todos está lanzando como presidente municipal para Querétaro resulta que ya traíamos la información y más Alejandro en el sentido de que pues el señor Adolfo Ríos vive en el municipio este conurbado del Marqués y se va a lanzar a Querétaro pues se inscribió pero hoy me la estaba de mandar ahorita en Whatsapp a Alejandro pues lo impugnaron entonces no va a ser candidato el portero de Cristo porque es es candidato de Morena y por el partido de encuentro social el señor Adolfo Ríos es también integrante de una iglesia cristiana y aparte es este como ¿cómo le llaman este? ministro ministro de esa iglesia pastor y le dicen en Querétaro como el el portero el arquero de Cristo pues resulta que ya le tronaron su candidatura y se me hace que ya fíjate que es una también en los partidos ha sido un relajo porque entonces ahorita dicen uno y mañana otro y pasado siempre ¿no? eso la chapulineada está al 100 yo por eso no quise chapulinear pues es la verdad ¿verdad? entonces no está padre o sea hay que ser firmes con lo que creemos mire más que nada es congruencia congruencia ¿no? Sergio ¿cuál es el tema? es que manejamos varios temas Sergio conéctate Omar Reyes fíjate lo que dice Omar Reyes mientras más veo a Alán más soy un convencido de que él necesita un obúsman de las audiencias no hombre si no lo tiene ni el no lo tiene ni el en el canal 11 no tiene nada Omar es uno de los que me atacó por vos si te tengo bien etiquetado mira si 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 ahí está ella sí otra vez se conectó Tania pues ¿qué estará haciendo? decídete si nos vas a ver o no cortas entras cortas o sea no sé o sea por favor por favor por favor maestras sí ya pues por favor es que fue al baño fue al baño fue a hacer del cuerpo pues bueno no 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 pues ahí está saludos Tania mire pues es lo que tenemos esta semana un gusto pues bueno estas situaciones de vida donaciones desaparición de jóvenes estudiantes por hacer unas tareas esta situación de Toronto pues bueno siempre siempre hay algo que contar y la verdad es que pues a estar pendiente nosotros lo lo que tratamos obviamente de hacer Alan siempre buscando lo que es noticia lo que es la tendencia y sobre todo pues este platicarse a la gente porque muchas veces mire no 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 sabemos en concreto qué es lo que está pasando es que vuelvo a repetir este no es un noticiero ni tampoco un programa de revista aquí nomás comentamos no me equivoqué de programa me metieron engañada al pueblo no era de revista el programa pensé que íbamos a hablar de la alfombra roja aquí comentamos todo lo que sucede en la semana y por eso les damos las redes sociales porque si tiene algún tema que quiere que platiquemos o que nos burlemos o que toquemos no no bueno tampoco o sea la gente va a empezar a creer que yo vengo a que me toquen aquí la verdad es que sí así que prepárese porque también posiblemente vamos a tener próximamente locaciones vamos a salir qué emoción vamos a salir de este cuarto de cuatro paredes hermoso por cierto sí acogedor sí 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 ay le mando un abrazo a todos los niños porque va a ser el día del niño el día del niño también cierto un beso porque la verdad es que no se vuelve a ser niño y es la mejor época de toda su vida no crezcan tanto tan rápido sí cierto sí porque ya ves que había un meme diciendo de que lo peor que quise ser cuando era niño era ser grande y ahora me arrepiento sí ahora qué tal les va con eso sí la verdad es que bueno felicidades a todos los niños un abrazo pásensela súper chido disfruten lleva mucha situación echen mucho relajo en la escuela y en su casa se portan bien ay no es cierto parece el tío camboín no me falles amiguito no me falles y escriban su cartita para que sean del club de amigos del tío Kiki y la 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 disfrazan de broso no que pasó maquillado de payaso hay hay que traerlo hay que lindo me encargo con eso voy a hacer tendencia ay sí cómo no si dice Sabanía que si me van a denunciar en si tienen los luz man de audiencias pues pues será no ar porque salen dos programas no sabe definitiva y dice que sí oye te vistes de broso yo me vengo del amado Ay, mamacita Ay, mamacita Pero del amado como en Big Brother Sí Ándale Celia Chávez, de Aguascalientes ¿Dónde estás? ¿En Aguascalientes o en Culiacán? Porque la última vez estabas en Culiacán No importa, nos estás interesando Nos vemos la próxima semana, muchas gracias por su atención Pórtense mal, bien, como quieran Como quieran, diviértase Y sigamos haciendo tendencia Ahí nos vemos y hasta la próxima Le llevo a mi muchacho Adiós, adiós, adiós Lens TV Lens TV Sin fronteras Esto no es un show mágico con conscal Esto es el pueblo donde no pasa nada Este programa es público Aquí no cualquier partido político Y que no ha prohibido su uso Para fines distintos a los establecidos de este programa Así lo dice papá Pintojo Tómala Con respeto al público Este programa no tiene risas clavadas Gracias por haber at boiledimbopsis Él te salió a esos búsculos El número deAD Estreo no tiene risas clavadas Todoещá Es sum Suave Está aburrir